Muy buenas tardes a todos compañeros, hoy estamos comisionando la sesión número 3, Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, Colegiada con Administración y Gobierno. Le pido por favor al Secretario General, nos haga favor de tomar lista de asistencia, a la Secretaria de la Comisión, tomar lista de asistencia y el orden del día, por favor. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presente. Ciudadana Juan Aguadalupe Reynoso Mata, presente. Ciudadana Carolina Cervantes González, presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín, presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón, presente. Ciudadana Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez, presente. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro, presente. Ciudadano Marco Antonio Isaac González, presente. Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín, presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández, presente. Ciudadano Jairo Elías González González, presente. Bien, existe corum habiendo 12 integrantes de ambas comisiones, de 12. Le solicito al secretario que me haga favor de leer el orden del día para en su caso aprobarlo. Con gusto, con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante oficio SMM-059-2024, suscrito por el doctor Madre Ernesto Zaratruza Gómez, Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita considerar la renovación de los contratos de especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos, siendo estos los siguientes. Perdón. Nombre del Villa Madrigal Eduardo, número de contrato 297, especialidad cirugía general. Nombre Jiménez López Jorge, número de contrato 298, especialidad ortopedia y traumatología. Nombre, Varela Vázquez, Ana Paola, número de contrato 299, especialidad servicios de ambulancia. Punto número 4, con el oficio número SMM-216-2024, el doctor Madre Ernesto Zaratruza Gómez, Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la colaboración, la celebración de contrato con el doctor Luis Alfonso Martín del Campo González, especialista en cirugía y endoscopía gastrointestinal. Punto número 5, puntos varios, punto número 6, clausura. Le solicito, regidores, levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el orden del día. 12 de 12, se aproba por unanimidad. Le solicito al secretario, nos haga favor de leer el punto siguiente correspondiente al punto número 3. Punto número 3, mediante oficio SMM-059-2024, suscrito por el doctor Madre Ernesto Zaratruza Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita considerar la renovación de los contratos de especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos, siendo estos los siguientes. Nombre, del Villa Madrigal Eduardo, número de contrato 297, especialidad cirugía general. Nombre, Jiménez López Jorge, número de contrato 198, especialidad ortopedia y traumatología. Nombre, Varela Vázquez Ana Paola, número de contrato 199, especialidad servicios de ambulancia. ¿Alguien tiene alguna observación que hacer? Yo creo que lo vimos, ya tuvimos esta comisión, simplemente se está colegiando, donde se revisaron los perfiles, el que hacían, las dudas que teníamos ese día de la comisión, simplemente se agregó administración para el visto bueno para que se pudiera llevar a cabo. Adelante, presidente. Muchas gracias, doctor. Nada más comentarles, regidores, en ese caso, porque se convoca la comisión colegiada de administración, en el caso de los convenios que sabemos que cada año se llevan en la administración y que no impactan, no tienen un impacto en el presupuesto, no creo que haya ningún problema en que cada comisión pueda subir sus contratos una vez que los acepta la misma comisión, para que no tenga que hacerse la comisión colegiada, en este caso con la administración. Digo, ya que hay varios contratos, en el caso de la comisión de salud, que a lo largo de la administración va a estar subiendo para la sesión del pleno. Entonces, yo creo que es suficiente con que pasen por la comisión de salud, sin necesidad de hacer una colegiada, para que se puedan ver en la sesión de ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, regidor. Buenos días, buenas tardes. De hecho, mi comentario era en el mismo sentido de ponernos de acuerdo, porque en la administración pasada todos estos convenios subían directamente en salud, aunque se pidió que siempre fueran en administración, porque nuestros servicios médicos municipales no dan un servicio a la población en general, es un servicio interno, pues, no, es una prestación. Incluso servicios médicos depende de oficialidad mayor administrativa, no es una dirección, no, es una simple jefatura. Y se nos dijo que no hace tres años. Y ahora las mismas compañeras del PAN sugieren que lo pasemos por administración. Entonces, pongámonos de acuerdo, si de este tipo de convenios, yo estoy de acuerdo que pase por una sola comisión, por cuál va a pasar, y que no dependa, pues, después se malinterpreta, que cuando salud la presidió Acción Nacional, sí pasaba por ahí. Ahora que la preside la Comisión MC, ya la quieren pasar por administración. Entonces, pongámonos de acuerdo por cuál va a pasar, para darles celeridad a los contratos, porque ahorita son cuatro, pero se vendrán a lo mejor 30 o 25 más con laboratorios, etcétera. Ese sería que dejemos claro por dónde. Adelante, por favor. Adelante, presidente. Muchas gracias, regidor. Efectivamente, es en el sentido del comentario, regidor, que pueda pasar directamente de las comisiones. Comentó de las compañías regidoras, recuerde que las compañías regidoras no eran regidoras en la administración pasada, hablamos de una nueva administración, y creo que es importante simplemente aclararlo, para que las próximas comisiones puedan llevarse a cabo de la misma forma que lo acabo de mencionar. Ese es el sentido del comentario también. ¿Pasaríamos un saludo? Sí, claro. Adelante, regidor. Buenas tardes, compañeros regidores, presidente. Sí, justamente lo platicábamos, es cierto, en el caso de la fracción del PAN, si hablamos de que pasara por administración, creo que hubo una malinterpretación personalmente, yo dije que pasara por administración, hablaba la parte administrativa, oficialía mayor administrativa, no la comisión de administración. Yo hablaba de salud, y que después pasara por administración, ya que todo lo que tiene que ver con contratos y convenios, siempre es por la parte de oficialía mayor. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Entonces, nada para dejar claro, sería el jefe de servicios médicos municipales, le envía un oficio a la oficialía mayor administrativa, y después el oficial mayor administrativo, le enviaría un oficio a la comisión de salud. O sea, estamos todos en ese entendido, o sea, es salud, administración, salud, ya, porque si no, sería salud, administración, administración, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la vía para tener ya normalizado y que todos salgan igual? Esa sería mi pregunta. Adelante, regidora. Perdón, si me permiten citar la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en el capítulo 3 de la Seguridad Social, el artículo 135 especifica la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios y subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Así como el artículo 136, el ayuntamiento está obligado a la prestación de los servicios de seguridad social para sus servidores públicos, pudiendo a ese efecto celebrar convenios con dependencias y entidades federales, estatales o con organismos privados dedicados a la realización de la seguridad social. Lo que en el entendido, de acuerdo a estos artículos, dice que Oficialía Mayor puede hacer los contratos directamente, en este caso, con los doctores. Entonces, así es como nos especifican, no es que tenga que pasar por, ni siquiera por la de salud. O sea, de acuerdo a los artículos, salud le dice Oficialía Mayor y no nos necesitan para poder hacer los contratos. Así es como yo lo entiendo, es cuanto. Adelante, regidor. Nomás comentarles para fines de auditoría. Según comentaba la área de tosoería, bueno, de Hacienda, más bien que sea, yo propongo que sea, que turne la dependencia, servicios públicos municipales, que venga firmado ya sea por el jefe encargado de esa área, con el visto bueno del oficial mayor administrativo y se turna a la comisión, la comisión dictamina y se suba al pleno. Así se estaba haciendo la vez pasada y es más rápido, yo creo. Es lo que se hacía. Adelante. No, yo nada más aclarar, digo, no, no entiendo, no soy abogado, no entiendo de leyes, pero aclarar que desde la primera sesión de ayuntamiento, facultamos al presidente, al secretario, al tesorero y al síndico para firmar convenios. El oficial mayor no puede firmar convenios, no está facultado. Entonces tiene que pasar por fuerza por sesión de ayuntamiento. Si te fijas ni siquiera, supongo que de aquí va a salir un dictamen y lo vamos a pasar a sesión de ayuntamiento. O sea, no puede estar el oficial mayor por encima de la sesión del pleno del ayuntamiento, nada más aclarando eso y como dice el regidor Oscar. O sea, mi pregunta es muy clara, nada más es que todos estemos en la misma sintonía, cuál es el paso uno, paso dos, paso tres, para darles celeridad a los próximos convenios. Nada más es eso, no vengo a debatir quién. Adelante, presidente. Muchas gracias, doctor. Comentarios, regidores, igual la administración acaba de iniciar y pueden a lo mejor existir algunas dudas. Qué bueno que se exista esta discusión para que queden claras. Ya lo mencionaron, no es necesario en este caso hacer la comisión colegiada, la comisión de salud en este caso. Si están de acuerdo los regidores, pues puede tener el dictamen para que pase la sesión de ayuntamiento. Ya lo mencionaron, el presidente, el tesorero, el secretario general, son los facultados en este caso para realizar los convenios. Nada más que pasen por la comisión correspondiente y que se apruebe por la sesión de ayuntamiento y es todo. Creo que el camino ya lo mencionó el regidor Oscar y no hay por qué discutir más en el tema. Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que aquí es la seguridad de todos los trabajadores del ayuntamiento y se está haciendo por bien. Y eso yo lo aplaudo. De verdad, entre más especialistas tenga el ayuntamiento, más beneficiados van a ser todos sus trabajadores, independientemente de la burocracia o de cualquier papel. Bien, les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad con 12 votos a favor de 12. Ah, perdón, vamos a agregar la fecha de los convenios dentro de este punto y también se va a agregar el punto 4, que ahorita lo va a mencionar Lupita, sería del 1 de octubre del 2024 al 30 de septiembre del 2027. Vuelvo a ratificar el voto, por favor, si están a favor, levanten su mano. Se aprueba por unanimidad de ambas comisiones. Le solicito por favor al secretario de lectura al punto siguiente, que es el punto número 4. Punto número 4, con el oficio número SMM-218-2024, el doctor Madre Ernesto Zaratrusta Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la celebración del contrato con el doctor Luis Alfonso Martín del Campo González, especialista en cirugía y endoscopia gastrointestinal. Yo aquí quiero nada más hacer un paréntesis, yo creo que es una especialidad muy necesaria, yo creo que las endoscopías, las enfermedades gastrointestinales, es algo muy común, de verdad que aplaudo el que esté un especialista que es reconocido en TEPA, que sabemos del largo trabajo que ha hecho y que se van a ver beneficiados todos los trabajadores del ayuntamiento. De verdad que me dio mucho gusto ver que el doctor Martín del Campo va a estar dentro de este convenio en beneficio de todos los trabajadores del ayuntamiento. No sé si alguien tenga algún comentario que hacer respecto a este punto. Adelante. Y una pregunta nada más administrativa, ¿de los dos puntos saldría un solo dictamen o haríamos dos dictámenes? Si ustedes lo ven a bien, yo creo que un solo dictamen y ya agregamos el nombre del doctor Martín del Campo. Yo de acuerdo. ¿Alguien más? Le solicito levantar su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad 12 de los dos integrantes de ambas comisiones. El convenio quedaría en un solo punto para que sepa el secretario y así quede y con las fechas del primero de octubre de los cuatro contratos, del primero de octubre de los 24 al 30 de septiembre del año 2027. Le solicito al secretario de lectura al punto siguiente correspondiente al punto número 5. Punto número 5. Puntos varios. Al no existir puntos varios, le solicito al secretario de lectura al punto número 6. Punto número 6. Clausura. Siendo las 5.37 del día jueves 21 de noviembre del año 2024, damos por clausurada la sesión de la Comisión de Inicio de Salud, Prevención, Combate a las Adicciones, Colegiada con Administración y Gobierno. Muchas gracias a todos, compañeros.